Los hechizos de amor, claro que son reales, pero a veces van más allá, claro, dependiendo de qué estés dispuesto a dar. Y esta joven atravesó la línea. ¿Cómo lo hizo? A continuación lo sabrás. El hechizo ancestral de amor, escrita por Casamitos. En aquel pueblo alejado, donde las calles solitarias parecían devorar las esperanzas, se encontraba Jimena, quien hasta hace poco tiempo era una dulce jovencita enamorada de Rogelio. Pero en la mente del muchacho se encontraba únicamente el deseo de convertirse en sacerdote. Faltaban ya pocos días para que partiera el seminario a formarse. Sin embargo, el gran defecto de Jimena era que era demasiado testaruda. No podía permitirse que Rogelio fuera arrebatado de su lado, y menos por la iglesia. Competir con otra mujer sería fácil, pero nunca contra la iglesia. En una calle polvorienta, se sentó en el suelo, y empezó a llorar amargamente. Y notó que a lo lejos, una anciana se acercaba con paso lento. Su ropa percudida y su cara marcada por grandes surcos, señalaban años de sabiduría. Se acercó y le tocó el hombro y le dijo, he de confesarte, tierna niña, que en mi vida he tenido muchos hombres, pero solamente uno ha merecido mis lágrimas. No dejes que cualquier hombre te robe la felicidad. Pero Jimena respondió con voz baja, él sí lo vale, y daría cualquier cosa para estar a su lado. La anciana dejó escapar una sonrisa macabra, que retorció su rostro en un gesto siniestro. Sus labios desgastados se abrieron, para revelar una dentadura amarillenta y incompleta, donde faltaban varios dientes. Aquella sonrisa tenía algo de maligno, como si llevara consigo un oscuro secreto que Jimena ni siquiera podía imaginar. La anciana, conocida en el pueblo como una sabia curandera, cuyas misteriosas artes eran susurros en las noches, sacó de sus viejas ropas una pequeña bolsita roja. En su superficie estaba abordada la imagen de un hombre cuya mirada parecía penetrar el alma. La bolsita había sido su compañera durante muchos años, un tesoro guardado celosamente en su posesión. Con voz serena, la anciana le dijo a Jimena, cuyos ojos brillaban con una obsesión intensa. Con esta pequeña bolsa lograré retener al único hombre que amé, haciendo lo mío para siempre. Pero debes saber, querida, que si deseas crear tu propia bolsa y atraerlo a ti, el costo podría ser demasiado alto. ¿Estás segura que vale la pena? Jimena, cuya pasión había cambiado en una oscura obsesión, no necesitó más que un segundo para tomar su decisión. La idea de Rogelio alejándose de ella, convirtiéndose en un siervo de la iglesia, era insoportable. Lo que antes había sido amor ardiente, ahora era un fuego devorado que amenazaba con consumirla por completo. Ella le dijo sí, claro que sí, sin un rastro de duda en sus ojos. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, le dijo. No importa si condeno mi alma a las llamas eternas, mientras viva, Rogelio tiene que estar a mi lado. En aquel momento, Jimena había sellado su destino con una decisión que desafiaría las leyes de la naturaleza y abriría la puerta a fuerzas oscuras y desconocidas. La anciana le había indicado que fuera a su casa esa misma noche, donde daría inicio el ritual que supuestamente la uniría a Rogelio para siempre. Los ingredientes necesarios serían revelados en ese encuentro nocturno. A medida que la tarde avanzaba, miles de pensamientos inundaban la mente de Jimena. Anhelaba con toda su alma estar al lado de Rogelio. Los minutos parecían prolongarse hasta la agonía. Finalmente, el sol se ocultó tras el horizonte, llevando consigo un cálido abrazo. Jimena caminó apresuradamente hacia la casa de la anciana, sintiendo desesperación en cada paso. La anciana ya la esperaba en la penumbra de su casa. Le indicó que pasara y tomara asiento sobre una vieja mesa redonda de madera. Ahí se encontraban varios objetos. Entonces, la anciana habló con un tono de mezcla de burla. La gente puede pensar que soy una simple curandera, pero los años de práctica me han convertido en una verdadera bruja, la más fregona que hay aquí. Soltó una carcajada que hizo eco en la habitación y luego continuó. Los objetos que ves aquí, cada uno de ellos forman parte del contenido de la bolsa. Cada uno está impregnado con una maldición que deberá recaer en alguna persona. Una vez que completes el ritual con todos estos ingredientes, Rogelio, en cuerpo y alma, te pertenecerá. Pero debes entender, querida, que si no cumples el ritual, siquiera con uno solo o con un ingrediente faltante, todas las maldiciones que hayas juntado caerán sobre ti. La anciana señaló con su delgado dedo, coronado por una uña sucia y maltratada, hacia un objeto peculiar. Un silbato de barro de aspecto antiguo. Con voz grave le dijo a Jimena, Este es el primer objeto. Hará que una persona pierda el habla y quede muda para siempre. Deberás tocarlo cuando éste esté cerca de la persona para que haga su efecto. Jimena, consciente de que no había marcha atrás en su oscuro pacto, tomó el silbato con manos temblorosas. No le llevó más que unos segundos decidir en quién usaría ese poderoso artefacto. Sus ojos se posaron en el predicador del pueblo. Un hombre molesto que día tras día vociferaba y atormentaba a los habitantes con sus interminables sermones sobre Dios y la Biblia, espantando incluso a los niños con sus palabras. A la mañana siguiente, Jimena se acercó al hombre, quien una vez más había comenzado su alboroto religioso en el centro del pueblo. Sus gritos llenaban el aire mientras señalaba a la gente que pasaba por ahí y les predicaba con mucha fe. Jimena tocó el silbato en un gesto aparentemente casual. Al instante, como si alguien hubiera apagado un interruptor, el predicador dejó de hablar. Sus labios se movieron en vano, pero ningún sonido salía de su boca. La maldición había surtido efecto, y el hombre, que una vez había sido presencia estruendosa, ahora estaba condenado al silencio eterno. Jimena, con una sonrisa siniestra en el rostro, entregó el silbato a la anciana, quien abrió los ojos de par en par al ver el objeto y comprender lo que la joven había hecho. La anciana observó a Jimena con ojos penetrantes y una mezcla de advertencia y anticipación en su mirada. —¡Muy bien, muy bien, mi niña! —comenzó a decir con voz grave. —El siguiente objeto quizás no sea tan fácil de realizar. Si decides retirarte ahora, este es el momento y únicamente perderías la voz. Jimena, sin titubear, negó con la cabeza mientras ponía sus manos en la garganta, sintiendo la pesadez de la maldición que ya había desatado sobre el predicador. La bruja sintió en silencio y prosiguió. —¡Muy bien! El siguiente objeto es una ramita de rosa. Agitarla hará que una persona olvide a sus seres queridos. Jimena tomó la ramita. Sabía exactamente sobre quién la utilizaría. Se fue rápido al centro del pueblo. Donde doña Estela, una mujer atormentada por la tragedia, mendigaba desde las primeras luces del día. La muerte de su esposo y sus tres hijos en un accidente la habían dejado destrozada y al borde de la locura. Ella hablaba con las personas como si aún estuvieran vivos esperando su regreso de una travesía que nunca iba a ocurrir. Jimena agitó la ramita de rosa y al instante, los rostros de su esposo e hijos se desvanecieron de la mente de Estela. La mujer, que había vivido en un tormento de recuerdos, volvió a sonreír después de muchos años, como si la pesada losa de la tristeza se hubiera levantado de sus hombros. Apresuradamente, Jimena llevó la ramita de rosa de regreso a la anciana, quien la esperaba en su misteriosa casa. La anciana extendió hacia Jimena otro objeto. Esta era una pequeña mariposa negra, meticulosamente tejida de paja. La explicó que sólo con agitarla cerca de la víctima podría condenarla a noches interminables de pesadillas aterradoras. El objeto resonaba con una malévola potencia que lo los huesos de la joven. Jimena se sorprendió ante la abrumadora capacidad de este nuevo objeto. No tenía nadie en mente que odiara lo suficiente como para condenarlo a sufrir pesadillas eternas. Pero retirarse no era una opción, pues todas las maldiciones, incluyendo esta, caerían sobre ella misma. Tragó saliva con dificultad y sintió pena al pensar en su próxima víctima. En ese momento, la imagen del obispo del pueblo emergió en su mente. Había sido el quien convenció a Rogelio de unirse a la iglesia. Quien la dejó de su lado, Jimena apretó los dientes con furia, mientras recordaba las palabras del cura y la forma en que había manipulado a Rogelio, según ella. En ese momento, no quedaban dudas en su mente, y él sería la víctima perfecta. Finalmente, Jimena encontró al obispo cerca de la iglesia. Con dudas y con el corazón lleno de pesar, agitó la mariposa negra cerca de él. El aire se volvió denso y cargado de presagios, mientras la maldición caía sobre el líder religioso. Luego devolvió la mariposa a la bruja, quien la miró con una sonrisa burlona, que insinuaba que la elección de Jimena había sido más audaz de lo que había imaginado. La anciana dijo, ¡Oh no! ¡No puedo creer que hayas elegido a ese cura! Susurró con un tono de sorpresa retorcida. ¡Ni yo me atrevería tanto! Su sonrisa resonaba en la oscuridad, mientras Jimena se hundía más profundo en la perdición eterna. La anciana le dijo, ¡Me imagino cómo tu cuerpo ha de arder de deseo por ese joven! ¡Mira que quitárselo a Dios! ¡No cabe duda! ¡Que entre más vivo y conozco a más personas, más me sorprenden! ¡Pero continuemos! La anciana entregó a Jimena un pequeño trozo de espejo, mientras le revelaba su funesta propiedad, y con voz siniestra le dijo, ¡Este es el siguiente objeto! ¡A quien reflejes en él, su belleza quedará atrapada y dejará al descubierto quién es en verdad! Jimena tomó el diminuto fragmento de espejo en sus manos, sintiendo su superficie lisa y fría. Una vez más, tenía en mente a su próxima víctima. A las afueras del pueblo, vivía un anciano, cuyo rostro había sido marcado por una enfermedad cruel durante su juventud. La piel del hombre estaba demacrada y arrugada, y su figura inspiraba compasión más que admiración a los ojos de Jimena. Jimena no había belleza alguna en ese hombre, y en su inocencia malévola, pensó que al reflejarlo en el espejo, quedaría prácticamente igual. Jimena fue hacia el anciano, quien vivía en la soledad, en una modesta cabaña. Siguiendo las indicaciones de la anciana, levantó el pequeño trozo de espejo y reflejó al hombre en él. Pero lo que sucedió a continuación, superó cualquier horror que Jimena hubiera imaginado. El rostro del anciano comenzó a retorcerse y deformarse, como si una fuerza oscura lo tomara a él. Su piel, ya marcada por la enfermedad, comenzó a llenarse de úlceras. Los ojos del hombre se volvieron vidriosos y desesperados, y su boca se llenó de dientes podridos y torcidos. Su carne se desgarró en varios lugares, revelando tejido muerto y huesos en descomposición. El anciano lanzó un grito espeluznante de agonía, mientras su cuerpo se convertía en algo horrible. Jimena retrocedió, horrorizada, incapaz de soportar la visión de lo que había causado. La maldición del espejo había transformado al anciano en una criatura de pesadilla, atrapada en una eterna agonía de deformidad y sufrimiento. Finalmente, Jimena, con lágrimas en los ojos, corrió de regreso a la anciana con el trozo de espejo, temblando por las consecuencias de sus acciones. La bruja la miró con satisfacción, y en ese momento Jimena comprendió que no había vuelta atrás, no podría haber nada más horrible de lo que había pasado. La anciana, complacida por el gran trabajo de Jimena, le dijo, no te preocupes, mi niña, ya falta poco, únicamente queda un par de ingredientes para completar el ritual. La anciana entregó a Jimena una piedra roja en forma de corazón, pulida y reluciente, pero cargada de una maldad insolable, y con un tono oscuro y sombrío le reveló la naturaleza de su perverso poder. La maldición de este objeto hará que el amor que sienta la víctima hacia sus seres queridos desaparezca, dejándolos únicamente como conocidos. Jimena sonrió maléficamente, su mente estaba maquinando su próximo paso, sabía con precisión quién sería su próxima víctima, y sería Rogelio mismo, pues convencida de que él no la amaba, estaba segura de que nunca podría olvidarse de ella, ella sería su única fuente de amor y cariño para la eternidad. En su mente, esta era una ventaja adicional al hechizo original que estaba tejiendo. Jimena imaginó el rostro de Rogelio, su expresión confundida y desesperada cuando la maldición de la piedra roja comenzara a hacer efecto. Era una venganza retorcida que buscaba atar a Rogelio a ella de una manera oscura, asegurando que nunca pudiera encontrar amor o consuelo en ningún otro lugar. La bruja, con una solemnidad escalofriante, tomó con cuidado, tomó con cuidado aquel pequeño objeto y la depositó en la mano de Jimena. La joven sintió el frío penetrante entre sus dedos y supo que la maldición que encerraba era terrible. Sin embargo, no había camino de regreso. No podía permitirse el lujo de abandonar el siniestro pacto que había forjado. Si lo hacía, las terribles maldiciones caerían sobre sus propios hombros. El tiempo se detuvo en un silencio inquietante mientras Jimena sostenía en sus manos aquel objeto que le hacía temblar las manos. Así se marchó y al llegar con Rogelio se lo mostró y al momento desconoció a Jimena. Lo dejó ahí parado sin saber lo que había ocurrido y feliz regresó con la anciana para completar su trabajo. La bruja, al verla llegar, le dijo Muy bien, solo falta una. La bruja habló con voz impasible. Este es el último objeto y posee la maldición más terrible de todas. Es la muerte de un inocente lo que sigue. Con esto solo bastará para meter los objetos en una pequeña bolsa roja y bordar el rostro de tu amado. Al escuchar esas frías palabras el temor se apoderó de Jimena. Sabía que no había vuelta atrás, que debía arrebatarle la vida de alguien para sellar su amor con Rogelio. El dilema la atormentaba pero finalmente y con el corazón oscurecido por la obsesión eligió la víctima y era la bruja misma. Jimena acercó la esfera de cristal a la bruja y la frotó con malévola intención esperando que la maldición cobrara su vida. Sin embargo algo extraño ocurrió. La bruja no mostró ningún signo de debilidad o agonía y la esfera parecía carente de poder en sus manos. La anciana soltó una carcajada macabra. Niña tonta exclamó con desprecio la maldición era quitarle la vida a un inocente pero yo soy lo menos inocente de este pueblo por mis manos. Corre el tormento y la sangre de cientos por no cumplir con lo acordado. Pensé que serías la primera y déjame decirte que hiciste la peor estupidez que haya recordado. Ahora todas las maldiciones caerán sobre ti. En ese momento el mundo de Jimena se desmoronó. Un escalofrío atroz recorrió su cuerpo mientras las maldiciones que había reunido con tanta pasión comenzaron a descender sobre ella. Su piel se tornó pálida y envejecida sus ojos se llenaron de terror y su mente se llenó de pesadillas interminables. Desesperada Jimena trató de escapar y llegar hasta Rogelio para despedirse de él pero mientras avanzaba su mente se convirtió en un torbellino de confusión. Olvidó quién era quién era Rogelio y por qué estaba en ese oscuro camino. su piel se desgarró mientras gemía de dolor y sus últimas palabras se perdieron en lo que sería un grito angustiado pero su voz la había abandonado antes de que sus fuerzas la abandonaran por completo. En ese rincón olvidado del pueblo el oscuro pacto llegó a su cruel y siniestro final y la maldición devoró a Jimena hasta su último aliento las sombras cerraron sobre ella y su nombre se perdió en la eternidad junto con la historia de sus terribles acciones y su búsqueda obsesiva de un amor que se convirtió en su propia perdición. Rogelio el hombre que una vez había sido el objeto de deseo y la obsesión de Jimena encontró a la mujer desfigurada en el rincón más sombrío y olvidado del pueblo sus ojos se llenaron de pena y compasión al ver el estado de la desconocida una lágrima rodó por su mejilla testigo silencioso de la tristeza que sentía en su corazón sin reconocer en absoluto a Jimena en la figura retorcida que tenía frente a él Rogelio decidió que la mujer merecía un último gesto de bondad y misericordia con una devoción silenciosa comenzó a dirigir una oración por su descanso eterno y con palabras llenas de compasión y esperanza le dijo que descanses en el más allá la comunidad se reunió alrededor sorprendida por el gesto de Rogelio la noticia de la mujer desfigurada se había esparcido rápidamente pero nadie había imaginado que el hombre que iba a ser sacerdote estaría ahí para oficiar su misa en su honor muchas gracias si llegaste hasta el final del video su amigo Arlof les manda saludos bendiciones y abrazos para todos y ahora sí muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima